Y estamos aquí con Facundo Llano, concejal justicialista, para hablar de diversos temas. Vamos a ir haciendo un picadito así podemos comentar todo. Gracias Facundo por venir. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, vamos a hablar del pacto de responsabilidad fiscal, bueno, la mirada que han tenido desde el bloque. Sí, nosotros recientemente debatimos mucho el acuerdo de, digamos, hay un régimen de responsabilidad fiscal determinado para municipios y hubo un pacto fiscal a nivel nacional con las distintas provincias que debe ser replicado en el orden local si el municipio opta por adherir o no. Eso todavía está pendiente de elevación del Ejecutivo. Lo que sí se debatió, que tiene íntima relación, es la responsabilidad fiscal de los municipios. ¿Y por qué se debatió? Porque, bueno, se vincula con un reclamo que viene haciendo el municipio y nosotros como fuerzas políticas desde hace mucho tiempo que hace a la autonomía municipal y a la posibilidad de decidir algunas cuestiones en el orden local. Digamos, esta responsabilidad fiscal limita muchas esas posibilidades de autonomía en la medida que requiere de un sometimiento a una autoridad de aplicación de nivel provincial. ¿Qué ocurre? Que el pacto fiscal, que seguramente el Ejecutivo propondrá su adhesión en estos días, es un pacto que firma la gobernadora Vidal en el que la Provincia de Buenos Aires va a recibir fondos a nivel nacional de nación. ¿Qué ocurre? Esos fondos van a ser distribuidos en cada uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires, que todavía no sabemos bien el índice de coparticipación y cuánto es el monto que le tocará a Tandil, pero bueno, ese también es un condicionamiento que va a tener el municipio de Tandil, porque si no adhiere a ese pacto no va a recibir los fondos. Entonces, por un lado, tiene que... Pero si adhiere, te dicen para qué tienen que ser destinados. Si adhieren, establecen ciertas pautas condicionantes para el ejercicio de ese pacto. ¿Y cuáles serían esas pautas que ustedes no... No, la fijación de pautas ya determina pérdida de autonomía, que es un reclamo de los municipios, que se estableció, digamos, no es solamente un reclamo, es derecho jurídico, digamos, determinado porque está establecido en la Constitución de la Nación. Sin perjuicio de eso, también limita lo que hace a recursos humanos, administración de fondos, a posibilidades de endeudamiento, a pactos con otros municipios, digamos, es un tema técnico, pero también hace a lo cotidiano, porque también ese pacto prevé, por ejemplo, una readecuación de las evaluaciones fiscales de todo el partido de Tandil, y esa readecuación, como seguramente la han estado viendo los vecinos de Tandil, en Arba, claro, en Arba ya está actualizado esas evaluaciones, en muchos casos en forma desmedida, desequilibrada, te diría, además del salto que han pegado, y bueno, y ahí nuestros tributos municipales también van a ir condicionados a esas evaluaciones, que eso va a ser discusión del presupuesto del año que viene, que por suerte nosotros, en un acuerdo, digamos, en una reunión con la Secretaría de Economía, en oportunidad de discutir el presupuesto del 2018, nosotros pedimos que queden congeladas las evaluaciones, porque sabíamos que se venía esto, entonces, bueno, los tributos municipales hoy están atados a las evaluaciones viejas. Cuando se empiece a discutir, cuando se empiece a discutir el presupuesto del 2019, también discutiremos las evaluaciones nuevas y es ahí donde vamos a tener que pulsear de nuevo con el Ejecutivo. Se van a ir por las nubes. Efectivamente. Facundo, hablamos sobre el proyecto de la economía popular. A ver, se ha presentado un proyecto. Sí, nosotros venimos peleando desde hace mucho tiempo por este proyecto. Hay un sector de la economía en el Partido de Tandil y de vecinos y vecinas de Tandil que han desarrollado su propio trabajo, que han ejercido distintas actividades de manera cooperativa como unidades productivas. Los conocemos por Ronicevi, por otras cooperativas, por la reparación de inmobiliario, por la fabricación de bolsitas, buscando su propio sustento de manera, por supuesto, organizada y con ganas de trabajar y desarrollar sus actividades. De hecho, se han manifestado públicamente, han presentado petitorios en el municipio. Es un sector de la población que el Estado no puede abandonar, no puede omitir y al contrario, nosotros creemos, yo creo que tiene que ampararlo. ¿Cuál es el reclamo? Para eso tenemos herramientas y es el proyecto de ordenanza. El reclamo, digamos, no es un reclamo, es la atención de una demanda. De qué manera, dándole la posibilidad de poder adquirir los productos que al municipio le sean útiles, es decir, estamos hablando de inmobiliario, de bolsita, de las producciones que tengan... Comprarle a que sean como proveedores. Como proveedores a un precio de mercado, por supuesto, y con los controles administrativos que se requieran, como... Sí, todo dentro de la ley. Por supuesto, mediante la ley municipal, orgánica municipal y el decreto de contabilidad. Eso ya lo hemos estudiado, es perfecto, digamos, factible. La otra es la obra pública. Nosotros tenemos y hemos también hecho... Ahora, te hago un punto acá, me pongo de un lado o del otro. Digo, el que es ya proveedor, no dice, y bueno, competimos deslealmente o van a seguir compitiendo? No, no, va a seguir la competencia... Ah, bien, bien. Normal. Sí, normal. El proyecto es solo comprar... No, 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 no. Ah, bien, bien. Y acá va lo de la obra pública también. Nosotros, la obra pública, estamos hablando de pequeña escala, que son las posibilidades que la economía popular tiene. Digamos, la construcción de vereda, cordón cuneta, la intervención en espacios públicos urbanos, en el cual hubo licitaciones desiertas, digamos, o que se han contratado después de dos o tres llamados, receptar, digamos, desde el Estado municipal, esa demanda y poder dar trabajo de esa manera. ¿Ese proyecto ya está preparado? Ese proyecto ya está presentado, ya ha sido conversado en comisión, el Ejecutivo tiene conocimiento y ahora tiene el proyecto materialmente, digamos, para estudiar y para contestar. Nosotros creemos que ya es tiempo suficiente, que ya se ha debatido, también hay un fondo de fortalecimiento contemplado en ese proyecto, que, bueno, es otorgarle un fondo menor en el presupuesto para que puedan proveerse de maquinaria para determinados servicios. Eso para nosotros... Te voy paseando por distintos temas porque tenemos muchas cosas y, bueno, queremos aprovecharte. Ayer la teníamos a Anilda Fernández acá y entre otros temas. Bueno, ella nos comentaba este pedido de informes que está haciendo desde su espacio por concesiones de espacios municipales poco claras. Sí, nosotros algunos pedidos los hemos realizado en forma conjunta. Creemos que hay que, digamos, Tandil tiene un perfil muy interesante en el aspecto de desarrollo de actividades para el turismo y para el propio tandilense, que se ocupa mucho del espacio público, que se atiende, digamos, que le gusta disfrutar de su tandil, al tandilense y mucho más al turista, por supuesto. Entonces, esas concesiones de espacios públicos o de lugares hay que ser muy celoso en ese aspecto, digamos... Prolijo. Por supuesto, por supuesto. Prolijo en el sentido de... Cumplir con lo que determina la ley orgánica. Nos hemos, en las últimas, los últimos temas que hemos tratado, vemos que existen ciertas desprolijidades o que no están apegados a lo que nosotros entendemos, es el requisito administrativo y legal, digamos, y cuando es un espacio público, cuando hay una explotación privada dentro de ese espacio público... Sí o sí tiene que intervenir el Consejo. Tiene que intervenir el Consejo, sea para el uso del espacio público, sea para el llamado a licitación, sea para la oferta única, como se ve en algunos casos, y mucho más si esa oferta única... Perdón. No, te agradecemos porque no está bien de salud y bueno... Mucho más, digo, si esa oferta única, además contempla como contraprestación una ejecución de obras respecto del canon locativo que se establece. Digamos, son temas muy delicados en los que hay que poner el ojo tanto la autoridad de aplicación como el Consejo Deliberante. También vamos a abocarnos a lo que es la terminal de Omnibus, la concesión de esa terminal, el periodo de vigencia de esa concesión. Nosotros creemos que ya hay que hacer un nuevo llamado, hay que, por supuesto, modernizarla, mejorarla, que sea más perfectible. Hay muchos temas para tratar. Sí, son muchos temas que en eso estamos. Ya se nos está terminando el tiempo, pero trajiste algunos datos recientes, a ver de qué se trata. No, estamos, digamos, recién, estoy tomando conocimiento de la rendición de cuentas, son más de cinco tomos, además del Sistema Integrado de Salud Pública. Nosotros el año pasado ya dimos la discusión de la rendición de cuentas, creemos que hubo algunas cuestiones no claras, seguimos teniendo una deuda flotante importante, y repetimos lo que, sin perjuicio de abocarnos después a un análisis profundo, otra vez nos encontramos con deuda flotante, es una locura que Tandil siga arrastrando deuda flotante, habiendo tenido mayor coparticipación, ¿Quiere decir deuda que se viene arrastrando? Mayor coparticipación, mayor ingresos, cumplimiento de la provincia con los acuerdos de ejecución de obras, y seguimos teniendo deuda flotante, deuda a proveedores del partido de Tandil. La rendición de cuentas va a ser un tema que seguramente lo discutiremos en estos próximos 60 días, que es el plazo que tenemos. El plazo que tienen, bueno, y están todos, por supuesto, invitados de todos los partidos para que vengan aquí a dar su mirada. Gracias, porque no está bien de salud, igual no quiso faltar, te agradecemos mucho. Un placer, muchas gracias. Facundo Llano, concejal justicialista, bueno, contándonos y tratando diferentes temas que están trabajando desde el Consejo de la Comunidad.